La palanca de control apunta hacia el interior del vehículo, Z, la válvula estará cerrada. La dirección de la flecha en el collar está en ángulo recto con la línea cerrada. La palanca de control apunta hacia el exterior del vehículo, O, la válvula estará abierta. La dirección de la flecha en el collar es longitudinal a la línea. Abierta. Tráileres de distintos fabricantes usan diferentes códigos. De colores y números para sus válvulas. Por lo tanto, siempre refierece al manual específico de operación de él. Tipo de tráiler que está usando para asegurar el ajuste correcto. Válvula conexión entre línea suministro y tap line. Válvula de conexión entre tap line izquierda y derecha. Válvula de parada entre tap line y cilindro de suspensión. Válvula esplita a lo largo izquierda y derecha. Válvula esplita a lo largo izquierda y derecha.